Música Si en realidad no se va a alargar el horario escolar, entonces si se van a destinar tantas horas a estas pasantías o a la educación financiera, ahora pregunto Gabriel, ¿a qué se le quita? ¿Qué se quita del currículum? Está bueno lo que preguntás porque la ministra decía que se van a desarrollar habilidades blandas, y no está mal aprender a confeccionar el currículum vitae, poder tener una entrevista, y concretamente me refiero en este caso a educación financiera, para que los chicos administren su situación financiera. Ahora, me parece que estamos en un momento y en un país en el que hay que pensar más bien la relación con el mundo del trabajo, el desarrollo del mundo del trabajo, porque este chico viene de una pandemia en donde su papá perdió o parte o todo el trabajo, por lo tanto pensar en desarrollar la habilidad financiera no está mal, pero sería bueno hacerlo en las materias que ya existen y que tienen que ver con economía, que hay más en una modalidad que en otra. Ahora, pero como bien decís vos, cuando vos pones algo, en general la gente no lo sabe, hay que sacar otra cosa. Digo, estamos en una ciudad que está incumpliendo, por ejemplo, con la educación sexual integral, que tiene que ver con el marco del derecho al que tienen que acceder todos los chicos adolescentes respecto de su propia sexualidad. Entonces, eso sería sacarle tiempo a ESI. Pero no se dice a qué se le va a sacar tiempo. Pero tampoco se dice, y me parece que hay que decir, que no son los docentes los que darían educación financiera. Es parte de un convenio con varias, cuarenta y pico de empresas, y se lo dice como celebrándolo. Y la verdad es que no es posible hacer una transformación de la escuela sin los docentes. Y esto me parece que hay que poder decirlo, porque si no, queda como total omisión. Pensaba que si acaso este objetivo de preparar para el mundo del trabajo se puede plantear al margen de otro de los objetivos de la escuela media, como es el de la formación ciudadana. Gabriel. Está bueno lo que planteás, porque me parece que es necesario clarificar que la escuela secundaria tiene fundamentalmente el objetivo de formar para el ejercicio de una ciudadanía plena. Y que en ese marco hay que pensar la relación con el mundo del trabajo, que no significa dotar de empleabilidad al otro, sino fundamentalmente ver cómo, primero, como adultos y como sociedad, y desde la política y la economía, se genera trabajo. Y además, generar una relación de los chicos y las chicas con el mundo del trabajo. En ese sentido, las prácticas en ámbitos laborales son una aproximación reinteresante al mundo del trabajo y además me parece que es necesario pensarlo desde la escuela. También es necesario pensar la relación con la educación superior, especialmente en tiempos en que hay muchísimos chicos en esta ciudad, especialmente también en la provincia de Buenos Aires y en el país, que acceden por primera vez en la historia de su familia a una universidad. Entonces también hay que pensar la universidad como un espacio de continuidad para lo que tiene que formar la escuela. Son, diría, esas tres cuestiones que hay que pensar.